Pues buenas tardes, soy Trax y muy bienvenidos a un nuevo vídeo del Imperator Roma en este caso y tenemos una gran noticia y es que ya se han publicado el listado completo de logros y además ordenado de más sencillo a más complicado. Hay una variedad bastante grande, no diría que abarcan muchos países, ¿vale? Quizás un poco la pega que le podemos poner, lo podemos ver al final, que quizá no han tocado demasiados países con los que podamos sacar logros, pero en general es bastantes cosillas distintas que hacer, son un total de 50 y algunos bastante complicados, vais a ver que, por ejemplo, el de conquistar todo el mundo no es ni siquiera de los más difíciles, entonces, bueno, básicamente nos va a llevar bastante tiempo, bastantes horas de juego, lo cual puede estar muy bien hasta que empiece a haber, pues quizá, más contenido en el juego o directamente, pues yo que sé, que tenemos actividades que hacer en el mismo, ¿vale? Eh, pues let's go, vamos allá. El primero es Cincinnati, dice, pon un dictador como una república y haz que deje el cargo, ¿vale? Obviamente tenemos el control sobre las repúblicas nosotros, somos el jugador y en función del índice de tiranía podemos conseguir que haya un dictador y bueno, hacer que se retire el cargo parece que no va a ser muy complicado. No molestes a mis círculos, investiga 40 invenciones, esto está bastante sencillo, por así decirlo, porque las invenciones al fin y al cabo es el sistema de tecnología del imperador y 40 las vamos a sacar tarde o temprano, así que ya está. Concordato tribal, cambio una ley en un país tribal, pues parece que no va a ser complicado tampoco. Postrarse ante el César, toma conquista tierras en cualquier guerra, muy sencillito también. Un nuevo hogar, como una tribu migra a una ciudad vacía, pues básicamente mecánicas de migración. Si tienes más curiosidad, pues mirar el diario de desarrollo, muy sencillito también, ¿vale? La suerte estrechada le ayacta a Est, tiene un dictador en el poder. O haciendo que se mantenga en el poder o algo así, bueno, parece que simplemente es dejar que el dictador pues esté gobernando un tiempo. Soldada de fortuna, fijaros por cierto, no sé si lo puedo ampliar, que se ven preciosos los iconos, o sea, es una barbaridad bastante bonita, lo bien que se ven los iconos, son muy muy chulos. En fin, soldada de fortuna, soldada de fortuna, como una monarquía, manda un pretendiente fuera como un mercenario, ¿vale? Recordad que podemos forzar a alguien a convertirse en mercenario, pues lo hacemos con un pretendiente, no saltar el logro, soldado de fortuna. Pan y circo, pues mítica frase que utilizan los romanos de qué es lo que tiene entretenido a la población, pues panem et circenses, que es participar en 10 Juegos Olímpicos, pues básicamente a lo largo de la partida irán saliendo, participar en los mismos, muy sencillito también. Relaciones internacionales, llévate bien con otros dos gobernantes, no sé si tiene que ser con dos países específicamente, con dos personajes líderes de un gobierno, distintos, quiero decir, o no cuentan las repúblicas o sí que cuentan, por ejemplo, ¿no? Es decir, si otros dos gobernantes se refieren específicamente a dos monarquías, por ejemplo, o puede ser cualquier tipo de país, ¿no? De hecho, la imagen, no sé si lleva una daga aquí, no sé qué tipo de relación internacional está haciendo, pero bueno, reserva estratégica importa o produce todos los tipos de bienes comerciales estratégicos en tu capital, pues eso, traer simplemente por rutas comerciales todos los bienes estratégicos. Nivel fácil, estos sean los muy fáciles, vamos a los fáciles, triunvir, del triunvirato, pues uno de los tres, sobrevive a una guerra civil, luego de Aristóteles, tiene cuatro investigadores con una habilidad de 11 en cada una de las habilidades respectivas, marcial, fineza, o sea, lo bien que se hacen las cosas, carisma o fanatismo, o fanatismo o fe religiosa, por así decirlo. La envidia del mundo, tiene una ciudad con al menos 100 de valor civilizatorio. Asamblea tribal, bueno, recordad que, bueno, las tribus tienen menos valor civilizatorio y el resto de países, pues, van ganando más y, bueno, simplemente tener una ciudad con 100, ¿vale? Asamblea tribal, conviértete en una república con una tribu, pues habrá que reformar el gobierno y tal. Hispania universalis, formar la Gran Iberia, recordad que hay, bueno, lo veremos en el diario de desarrollo de después, supongo, o antes, no lo sé, veremos cómo lo publico. Se pueden formar países, entre ellos la Gran Iberia. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Esto es una referencia a la película de la vida de Brian, ¿vale? Que decían en plan, ¿qué habían hecho los romanos por vosotros? Y era con mucha coña porque sabía que efectivamente sí que habían hecho cosas, ¿no? Dice, como Roma ten toda Palestina y al menos de 70 de civilización en todas las ciudades del área, Judea. No hay logro de formar Israel, así que esto es lo más similar. Es un poco sorprendente que no haya habido logro de Israel, pero bueno, este está también, ¿no? En ese sentido. Ascendencia púnica, conquiste Hispania como Cártago. Ahí lo tenemos. Este es el que más gracia ha hecho, lo puse ayer por Twitter. Times New Roman, Tencariala, Itálica y la provincia del Betia como Roma. Pues el que no lo pille, Times New Roman es un tipo de fuente de escritura en Word, por ejemplo. Y Cariala, Itálica y el Betia también son fuentes, ¿no? Y han llamado el logro a Times New Roman, ¿no? Está muy, muy gracioso. El sueño de Antípater, como Macedonia conquista las regiones de Grecia y de Épiro. Bastante curioso también este logro. El asidiador, como Frigia, Saquea, Babilonia, Alejandría, Lissimaquea y Pela. Aquí la gente se crejó de que no estaba, creo que Creta, como un asidio así complicado que sugerir, pero bueno. Dificultad media, ¿vale? Over 9000, en plan más de 9000, pues una referencia a Dragon Ball, como ya sabéis. Tiene al menos 9000 poblaciones. Están locos estos romanos, forma la Galia. Aquí está nuestra referencia a Sterix y Obélix. Cártago de Lenda Est. Cártago de Lenda Est es que... ¿Cómo era la traducción? Bueno, pero como que se finí, ¿no? Cártago se va a tomar por el culo. Conquista Cártago y Saqueale. Me encanta la imagen, nuevamente. Fijaros que es un romano echando sal. Recordad que cuando terminaron la batalla de Zama, tras la Tercera Guerra Pública, echaron sal por toda Cártago para que jamás volviera a crecer ahí nada, ¿no? Nuevo reino forma Egipto. Ten la ley de sucesión egipcia y conquista Nubia y Siria. Interesante, para una partida con Egipto. La ciudad del deseo del mundo. Ten 15 rutas comerciales con Bizancio. Que es el máximo posible, teóricamente, una capital. Veremos si con ideas o algún tipo de evento se puede conseguir alguna ruta extra. Es una referencia a la ciudad del deseo del mundo. Como siempre se ha conocido a Constantinopla, Bizancio, Estambul. Victoria Pírrica toma a Roma como Épiro. Referencia directa al rey Piro. Que dio nombre a esas guerras pírricas. Que se enfrentó, no sé si primero, a un montón de diadocos. De descendientes de Alejandro Magno. Y luego tuvo que hacer frente a Roma. Que bueno, ganó algunas batallas. Pero por lo visto no sirvió a mucho. La pérfida Albión. Une a Albión como decisión en 50 años. Pues un poco de ruse. El desafío está en hacerlo en un periodo de tiempo determinado. Y básicamente, pues eso. Unificar a Albión. Básicamente será conquistar todas las provincias de Gran Bretaña. Esta imagen yo creo que son las típicas. A cantidades que se ven desde el Canal de la Mancha. Creo. No lo sé, 100% seguro. Ambición imperial. Adopta la reforma... El tipo de imperio de gobierno. Los chavales están de vuelta en la ciudad. Bueno, de Bois, ¿no? Que es una referencia a la ciudad de Bois. Conquista Boijánum. Región como los Bois. Que es una tribu que está encima de los etruscos. Me suena. Liga Panhelénica. Una igrecia como una república griega. Estonens como un país megalítico. Ten 20 fuentes de piedra. Y la ciudad de Cunetio. Bueno, pues ahí está. Soter. Soter es que creo que era un gobernante de los diadocos en algún momento. Pero Soter significa salvador, creo, en latín. ¿Vale? Así que no sé a qué puedo hacer referencia exactamente. Pero bueno. Como el Egipto Ptolemaico. Tiene todas las maravillas del mundo a través de la construcción o de la conquista. Hasta el fin del mundo. Conquista las regiones de Gandhara, Maidesea, Pracia, Maru, Avanti. Como el Imperio Selúcido o Bhaktia. Pues partida con Bhaktia que seguro que muchos vamos a hacer. Pues logro que sacarse con ellos, ¿no? Los Tres Grandes Fuegos. Tampoco pillo esta referencia, ¿vale? Lo siento. Estoy casi seguro que es una. Lo dice. Forma Persia, Itenganzak, Nefzapur y Gur. Pues zonas de la India. Holy Fire, Desecrar, es como... Bueno, Desecrar creo que existe en España. En español. Pero bueno. Dierif, con una nación, entiendo, tribal. Pues tienes que ir a 10 sitios religiosos. De 10 religiones distintas. Y básicamente profanarlos, ¿vale? Logros difíciles. Ya se empieza a poner chungo a la cosa. Ya no quedan mundos que conquistar. Reforma el Imperio de Alejandro como un estado de los sucesores. Garum Nobile. Tiene al menos un extra de 10 de pescado en una ciudad. Verdad, verdadero vándalo. Empieza como Vandalia, migra a África, conquista a la toda y ocupa Roma en una guerra. Creo que los vándalos fueron los que tomaron eventualmente Roma, creo. Germania Magna como Alemania, como un país alemán. Germano más bien. Tendo en las regiones de Germania. Germania el Superior, Vístula y Boyojaenu. Boyojaenu. Bueno. El hombre que sería rey. Referencia a una película. Creo que sale sin con él. Tengo que verla, por cierto. Como Bactria, vuelve a ti independiente y conquista las regiones de Ariana, Bactria y Gandhara. Los pilares de Ahsoka. Ahsoka creo que es el dios del budismo, ¿vale? Como Mauria, conquista a toda la India, conviértete al budismo y tiene un 80% de dignidad religiosa. Supongo que esto te puede llevar toda la partida, claro. Maenostrum, el Mediterráneo. Conquista a todas las ciudades adyacentes al Mediterráneo como Roma. Megalópolis, como el país de Megalópolis, tiene 80 poblaciones en la ciudad de Megalópolis. Pax Eterna, conquista el mundo. Y vemos que conquistar el mundo está en los logros difíciles y aún quedan los más difíciles, ¿vale? Y Molonlave, que creo que es una frase espartana que es en plan... Veniza por mí, para ver en el vídeo este famoso. Como Esparta conquista la ciudad de Persépolis y saqueala. Supongo que es una referencia a Leónidas, en todo el tema de la batería de las Termópilas, etc. ¿Vale? Finalmente, los más difíciles. La especie debe fluir. Controla toda la producción de especias como Morsilón. El Reino de David, como un país judío une Palestina, Siria y expándete al Nilo. Y el ítem, el Tigris y el Nilo en las regiones controladas. Alejandro Inverso, como un hindú que no sea mauritano, budista o jainita. Conquista a la Pataliputra, Babilonia, Memphis y Atenas. Pues un poco volverá a conquistar el Imperio de Alejandro. El Aclea Pérsica, empieza como el Aclea Póntica y forma el Imperio Aquemenida. Y finalmente, el Púrpura de Tiro. Como Fenicia, tiene al menos 500 barcos y un extra de 5 de tintos en tiro. Y básicamente, esto sería todo. Tengo muchas ganas de ponerme a full a sacármelos todos. Fijaros que los más difíciles son 5. Obviamente, con DLCs, parches, etcétera, se irán metiendo más. Pero yo creo que el desafío inicial es bastante interesante. Creo que tocan un montón de regiones. Efectivamente, podrían haber puesto alguna más. Quizá, yo que sé, en Iberia solo hay uno. No sé si hay algo en plan las estepas lejanas. En Escandinavia no hay nada. En Norte de África hay alguna cosilla. Pero bueno, será cuestión de ir echando al principio varias partidas. Tratando de sacar lo que podamos. Y luego ya tratar de ir desbloqueando el máximo de logros posibles. Pues conforme pase el tiempo, chicos. Esto es así. Así que nada, bastante interesantes estos logros. Sinceramente, no los esperaba tan complicados algunos, ¿vale? Yo que sé, el típico de tener toda la producción de un material. Estaba en el EU4 y es el típico que a mí personalmente me daba bastante por el culo. Por ejemplo, este, ¿no? De tener toda la producción de especia con Moxilón. Seguro que Moxilón es un país que suena a puta mierda al principio. Y para tener este logro, básicamente tendrás que conquistar el 80% del mundo o algo así. Así que nada, bastante interesantes en general. Veremos qué tal. A ver qué os parecen a vosotros. Yo creo que de primeras puede ser algo que le dé bastante brillo al juego. Nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.